Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Dicen que ha sido muy raro, que desvete de mis sueños Pero si eres equivocado, ¿por qué yo no seré tu dueño? Que hoy es feliz, si me verás te quiero Ya me adoré, de olvidarte no puedo Dicen que ha sido muy raro, que desvete de mis sueños Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Le debo bajar el cielo, las estrellas y la luna Dicen que ha sido muy raro, que desvete de mis sueños Dicen que ha sido muy raro, que desvete de mis sueños Dicen que ha sido muy raro, que desvete de mis sueños Buenas tardes, esta serenada con muchísimo cariño Celebrando el mes de la mamita y el mes próximo del papá Así que donde están las mamás Los mamás un aplauso bien fuerte para todos los sueños Con muchísimo cariño Esta serenada de parte de Pink Pharma Esperamos que les guste, que lo disfrute Y se alicen porque ahorita van a bailar las mujeres con los hombres ¿Parece? ¿Te parece? Sí Pues te va a usted de primeras Sí señor, mi amigo, ¿para qué hace esa cara? Vamos con esto bien bonito Vamos con esto bien bonito para todas las mamitas Así que nos acompañan Con las palabras, ¿dónde están? Nada más a ver una bollita de las mamitas Un bollito, un bollito, un aplauso Eso bien fuerte Y eso para ellas Suelte duro muchachos Ponga en el almas de la vio Gloria así que se despierta Con mi vida de sincronio Suelte duro muchachos Ponga en el almas de la vio Para cantar y animarte Yo no necesito Y así antes de mario Mi hermanita Me estoy en el almas de la vio Me estoy en el almas de la vio Y así antes de mario Tengo un sentido de emoción Y así antes de mario Y así antes de mario Que su cariño Que su cariño me alimenta y me da fe Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar de besos y de flores Amores de mis amores Y de mis alegrías Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Mi amor Con todos los heridas Y un aplauso y bendito Para todos los heridos Quiero llenar de besos y de flores Amores de mis amores Y de mis alegrías Y de mis alegrías Y de mis alegrías No necesito que lleven el mes de mayo Yo quiero demostrarles Y de mis alegrías Mi amor Y todos los heridos Y de mis alegrías Y de mis alegrías Bien, aplauso fuerte, bonito Bueno, nos pidieron eso, muy bonito, donde están los caballeros, hacen la manito, donde están, donde están, eso es, aquí hay uno, venga para acá, eso, venga para acá, sumerce, acá hay otro, venga para acá, sumerce, venga para acá, sumerce, claro, venga para acá, sumerce, eso, sumerce, venga para acá, ahorita acaba el pastel, venga para acá, listo, eso, caliente, eso, estire, eso, a todos, no se haga, venga, ¿qué dijo, me salió? No señor, dos, cuatro, seis, siete, con esto está bien para empezar, listo, ustedes siete, bien bonitos, bien pintosos, todos bien enérgicos, listo, van a sacar a bailar a una mujer que ustedes quieran, listo, al que no lo haga, penitencia, listo, acá enfrente de todos, vayan, saquen a bailar, y vamos con eso, bien bonito, eso, que dice así, dice así, muchachos, eso es, con toda la actitud, muchachos, que esto es para ustedes, eso, y lo debemos con la palma, a ver si se animan más, háblale con confianza, eso, amigas, soy muy débil en la rested y eso, no loiges a mi, aquí, por mi, la amarte, yo no me ayuno y mi, la ansía, sigo muy bien JONETisation, amigas por esto, para yo también quiero que nos acompañen más, dos años, si quieres discutirede sus placeres, Con cibra, pistola, si es que quieres Tu hombre atrana, si te quieres Y vuelve de asesino De boca y se va a quedar sentado No señor, vayas Con corazón de los cismes de terreno Haz pichalas con besos y dulzuras Contártelas con todas tus locuras Hace malas, cumplió las convenciones No les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los retales Eso A ver, cambia de pareja, cambia de pareja Todos, todos, todos Cambio, cambio, cambio ¡Cambio! Despierta las colonias Sin ser de especial Lleva llores No importa si es la flor de las cincranas Que dupla esos trantos sin errores A mí no voy a darte un buen consejo Si quieres un lugar de esos meses Consiga una pistola, si es que quieres O con hombres, tu hermano, si prefieres Igual que mi asesino de mujer Matarás Con una sobredosis de terreno Haz pichalas con besos y dulzuras Contártelas con todas tus locuras Matarás Con flores, con canciones No les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Aguilar Con un buen consejo Yo no doy las canciones Y eso A ver, más rápido Veja en ese mundo Eso Y el cambio, cambio Cambio, cambio Otra vez Cambio, cambio Yo diría el corazón ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo Y hoy en verdad se nos da lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Y mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver, a ver qué vas a decir Y el aplauso muy bonito para los papitos que se escuchan bien fuerte Y continuamos con bonitas canciones para ustedes Con mucho amor y cariño Para los pascarrales de la casa, claro que sí Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar y te se abrazo Que se ve de tu renaccio cuando se ve a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces te esperas Pero lo digo con cariño Como cuando era niño, bien lo sabes papá Que se ve de tu renaccio cuando se ve a caminar Que se ve de tu renaccio cuando 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 se ve de tu ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y se ha visto ¡¿Por qué se escucha el 만약?! Al mirarlo con dos ojos, lo hace que nada bonito que le dió ¡Ay! ¡Chao Vela! ¡Ay! No, pero le dio penas. ¡No! ¡Fuera penas! ¡Ay! ¡Chao Vela! ¡Chao Vela! ¡Chao Vela! Y al mirar que no me quieres y al mirar que no me quieres y yo me digo ¡Ay! ¡Chao Vela! ¡Ah! ¡Chao Vela! ¡Chao Vela! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay! ¡Ay! Me van a acompañar con la palma para que bailen con los ojos, ven eso, ven arriba de la palpita, palma, 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 un, dos, tres, el mar y el chiqui, un, dos, tres, el mar y el chiqui. ¡Que lo vale el perro! ¡Que lo vale el agua! 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 ¡Que lo vale el voluntarias, si no se animan voluntarias a Dios, si no hay voluntarias ella y ella me me parece voluntarias a la una, a las dos, a las dos, faltan dos, 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 eso, una, venga para acá, y por aquí, una, por aquí, por aquí, por aquí, venga para acá, venga para acá, venga para acá, sigo obvio, sigo obvio, sigo bonita y no voy a venir, venga, listo, niñas, ya, ya están todas, tranquila, ya, niñas, cada una va a escoger el mariachi que quiera, listo, ya están todos, el que quiera, el que quiera, agárrenlo, los oídos, están todos, listo, cada una detrás de ese mariachi, detrás, tranquila, no muerden, a menos que ustedes, y lo que me da para acompañar con la palmita, listo, a ver, arriba la palma, está justo, a ver, palma, 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 un, dos, tres, va avanzado se prendió la fiesta, esta noche vas a beber y te quedas me senta, cuando voyüyas a ser ocho, ser ocho, ser ocho, hoy a esta noche me ser ocho, ser ocho, ser ocho, que porque se oye que la clava, 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 La valla, yo soy su derritero Y yo soy su derritero Y porque soy el que la clava Clava, 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 clava La valla, la pelamos a Juanito Ahora se van a hacer el frente Ahora le toco su ¿Liz? Cada una mirando a María Chica Oye, las cuantas porque no les cuento Eso es Ah Puede ser el comienzo de algo muy bonito Y la manita bien fuerte Lizo pala, 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 pala La mano chiquita Moviendo la cadelita Un, dos, tres, semane así Que no vale el perro Que no vale la hoja 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 Buas horas, ¿no? Agua Y en mis días y a la noche Yo me doy a mi y me despierto Y en mis sueños tengo de ir Y te digo Guau No se quede callado De noche Venga, está nerviosa, ¿no? Pero la está dando toda, tranquila Y en mis días y a mi noche Yo me doy a mi y me despierto Y en mis sueños tengo de ir Y te digo Está nerviosa, pero agarra Con nervios, pero agarra A ver, bien fuerte, bien bonito a todos ¿Cómo dice? Ay 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 Se ve un aplauso Pero no se va Bueno Bueno, se ve el mariachi Se merece un aplauso Muchas gracias ¿Será que la bailarina Se merece algún aplauso? Vamos a hacer una cosa Vamos a darle un mariachi Se lo lleva para la casa A la que mejor bailó ¿Les parece? Lo vamos a hacer con aplausos Así que yo veré esos aplausos Listo, vamos a empezar A ver, aplausos para la número uno Malos amados Para la número dos Para la número tres Para la número cuatro Para la número cinco Para la número tres La número tres ¿Cierto que sí? Un aplauso para la número de niñas Muchas gracias Que Dios les bendiga ¿Te puede llevar un mariachi para ver? ¿Ah, yo? ¿O bien? No, mentiras Vengo acá Queremos entregarte Este pequeño detalle Muchísimo cariño Que Dios les bendiga a ti A todos ustedes familia A todas las mamitas A todos los papitos Un aplauso bien fuerte Bien bonito Para todos ustedes Bueno, no podemos despedirnos Sin una última canción Alguna canción Que quieran ustedes escuchar En tu pelo Nos digan ¿Les parece en tu pelo? Sí Última palabra Listo Con eso Nos despedimos entonces Muchas gracias Que la sigan pasando muy bien Y eso fue su pareja Chico Panigre ¡Muy bien! En tu pelo El cielo Y tu gracia se cae De beso De tus ojos De luz De luna Y en tu lágrima sabor De mar Y en tu pelo Caio de un pará De miel Sin palitos Mucho día Todos por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tu alegrima sabor Y tu eres todo lo que amé Y tu eres un gran amé Y siempre canto en mitad Por tus ojos Uy, adentro Por tu corazón En tu pelo En tu pelo En tu pelo El cielo En tus brazos En tu pelo Y tu amor De el sol En tus ojos De un buen Pero el luna Y en tu lágrima sabor De mar De tu boca Y unir En por tu boca Ven y en tu boca Escucho ya Todos por tu corazón Sin boca Por tu brazo Sin tu pelo Por tu lágrima sabor Me muero 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 Me muero